Se han producido 644 desahucios en Canarias. Los colectivos que ayudan a las personas en esta situación alertan que lejos de disminuir los casos aumentan, especialmente los lanzamientos derivados del impago de alquileres que han crecido un 13% en las islas. Esta imagen ya ha desaparecido de las calles, pero no quiere decir que no se produzcan desahucios. Hay muy pocos colectivos que estén denunciando lo que está pasando en las calles. Los piquetes antidesahucios ya no se convocan, no solo por el miedo a las represalias, sino también la ley Mordaza. La ley Mordaza no ha sido derogada. La gente tiene mucho miedo a defender su techo porque temen que para evitar un desahucio acaben con penas de cárcel. Son los desahucios invisibles. Personas que una vez reciben la notificación abandonan sin más la vivienda. También hay afectados que se han acogido a la posibilidad de ampliar la ejecución a tres meses. El famoso Real Decreto 7 barra 2019. Esto hace que esté proyectándose la imagen de que los desahucios han bajado, pero la realidad es que dentro de tres meses van a repuntar de nuevo. Es decir, que la realidad es que los desahucios siguen existiendo en Canarias, siguen a un nivel altísimo y siguen afectando a los sectores más pobres de la población, que sobre todo son familias monoparentales encabezadas por mujeres con hijos. Y sobre todo por impago de alquiler, en estos casos los lanzamientos han crecido un 13%, un total de 485 en Canarias. Y donde más desahucios se producen es en la provincia de Las Palmas.